Las celebridades se unen al desafío de la cubeta de hielo. Es un honor para mí presentarles nada más y nada menos que a Pepe Elizondo. Hola chava. Oye, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa por tu mente en estos momentos? Estoy nervioso. Les voy a decir la verdad, yo no me baño en los sábados y eso es cuando caen en fin de mes. Pero hoy me tocó, se tratan de ayudar y yo con todo gusto. Me retaron, acepto el reto, voy a ayudar, hay que ayudar, invito a todo el mundo a que nos unamos a ayudar. Monterrey es una ciudad muy cooperativa, muy unida en todos estos aspectos y estoy seguro que todo el mundo va a cooperar. Y me invitaron y con todo gusto, pues ahí a pasar fritos un ratito, pero también para aguantar el calorón que traemos encima. Lo importante es donar, ayudar. Claro que sí, invitamos a todo el mundo y también invitar a todos mis compañeros, a todos los músicos de la onda norteña, de banda, de alterados, de la trova, los comediantes, a que todo el mundo participemos, ayudemos. Algún día vamos a necesitar, ojalá que nunca. Oye, y mucho arroyo, queremos acción. Aquí traigo el hielo. Ah, ¿verdad? He quitado la cubeta, pero de cerveza. ¿Por qué no al ratito? Mira, ahí te va. Ahora sí lanza usted el reto. Ahora, le voy a retar a mi compadre La Parca y reto a Julio, a Julio también de pesado también a que venga a echarse la cubeta de hielo. Y a todo el mundo a cooperar, yo voy a cooperar también y invito a que todo el mundo lo haga. ¡Adelante! ¡Ya! ¡Así se cumple! ¡Eso es tener palabra! ¡Ay, pues! Sí estaba bien helado. Gracias. Cumpla con su reto, como yo. Muy bien, Pepito. Y bueno, nosotros continuamos con ustedes, allá en el estudio.